Buenas, ¿cómo están? Les saluda Carlos Juan Martín Pérez. Yo voy a ser su guía, profesor en este módulo de Gerencia de la Transformación Digital en Salud. Ante todo, disculparme que esta presentación o esta introducción no pueda ser en vivo y en directo. Tengo una dificultad para poder estar con ustedes el día de mañana, pero lo estoy grabando hoy, viernes 5 de julio. Sí, quería dejarles como mínimo una pequeña presentación de lo que va a ser la asignatura, sus características, lo que eventualmente pueden esperar de este módulo y un recorrido sobre las actividades que van a estar siendo trabajadas en conjunto entre ustedes y yo. De lo que se trata la asignatura, obviamente, es de dar un brochazo. No podemos entrar en mucha profundidad con tan poquitas horas, pero por lo menos sí tener un panorama general de la utilización de herramientas informáticas en el ámbito de la salud y algunas prácticas buenas, las malas ya las conocemos, para que podamos tener éxito en ese afán. Entonces, vamos a ver algunos de los aspectos. Obviamente, como les decía, en profundidad no podemos ver muchas cosas, pero sí vamos a hacer un buen recorrido sobre todas esas aristas que hay que abordar inevitablemente para poder tener éxito en este tipo de iniciativas que no nos vamos a mentir. Hoy en día es imposible tener éxito en general en la atención de servicios de salud o en rol de la rectoría de la salud sin el apoyo de las herramientas informáticas. Es un apoyo apropiado, no protagonista, pero sí apropiado. Muy bien, les voy a compartir la pantalla para contarles algunas cositas apoyadas en la presentación y también en lo que tenemos ya en la asignatura en el Moodle. Estamos viendo ya mi pantallita. Como les decía, de lo que se trata la materia es de revisar qué aspectos son exitosos en el uso de herramientas informáticas. ¿Quién soy yo y por qué estoy aquí? Bueno, quizá incluso a lo mejor algunos de ustedes puede que nos hayamos conocido en el periodo en el que yo estuve al frente de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones del Ministerio de Salud, concretamente desde junio, sí, junio del 2010 hasta julio, 1 de julio del 2019. Como pueden comprobar, pues yo fui el director de Tecnologías del Ministerio, las dos gestiones en la que estuvo María Isabel Rodríguez primero y después Violeta Mejibar. Por encima de la Dirección de Tecnologías, pues al cargo del doctor Eduardo Espinosa, que fue viceministro de Políticas de Salud. Siendo alguna, pues ha sido el trabajo más satisfactorio que yo he tenido en mi vida y lo he hecho mucho de menos. Pero necesariamente tuvo que llegar a un final cuando llegó la nueva gestión. Si alguien quiere saber por qué, pues ahí está en mi curriculum los motivos de mi renuncia, que son bastante típicos después de un cambio de gestión tan abrupto como el que se produjo. Vamos a ver a continuación también qué políticas vamos a utilizar a la hora de trabajar en esta asignatura y vamos a ver un poquito las actividades o cómo está previsto que la asignatura se desarrolle, ¿verdad? Muy bien. Yo les voy a pedir un favor un poco contradictorio, no pudiendo estar con ustedes el día de hoy, pero sí es muy importante que seamos lo más puntuales posibles, ¿verdad? Voy a esperar cinco minutitos para empezar por el tiempo de todos y todas. Si ustedes se incorporan más tarde, pues de mi parte no hay ningún inconveniente. Todas las clases van a quedar absolutamente grabadas y dispuestas en el mismo día para su visualización, a lo suma, el día siguiente. Sí es muy importante, y ahora se los voy a enseñar, que ustedes para acceder a la sesión interactiva utilicen el enlace que está en cada semana del Moodle, ¿sí? Porque esa es su asistencia y la asistencia es evaluada, como vamos a ver a continuación. También ustedes saben que debemos tener las cámaras encendidas. Hay personas que eventualmente participan en la asignatura y no están en condiciones de encender la cámara. Yo lo comprendo. Gente que eventualmente pues tiene que estar en ese momento trasladándose de un lugar o en algún tipo de actividad, en turno incluso, en esos casos pues evidentemente no la enciendan. Pero yo sí les agradecería mucho que quienes estén en un estado estable, por decirlo así, en su casa y tranquilos con su computadora, su tablet, por favor la enciendan porque es más agradable hablar a personas con sus imágenes en movimiento que a, bueno, pues a recuadritos, ¿verdad? Dibujitos. Entonces yo sí, en ese sentido, más allá de que haya una política general de que las sesiones interactivas por medio de videoconferencia tengan la obligación de encender la cámara para garantizar en alguna medida la atención, a mí me ayuda mucho a que la clase pueda ser un poquito más entretenida, ¿verdad? Tercer punto. Ustedes, por favor, no se contengan a la hora de interrumpirme mientras yo estoy conversando, estoy exponiendo algún tema. La clase sin duda alguna se hará más agradable y mucho más enriquecedora si todos y todas aportamos nuestros conocimientos, nuestras propias experiencias. La única clase que lamentablemente no vamos a poder tener esa suerte, pues es esta que les tengo que hacer grabada. Pero en las demás, sí, les suplico que interrumpan todo lo que quieran. Eventualmente, por las interrupciones y las conversaciones que podamos tener, puede que se extienda un poquito más el tiempo de la clase. En ese sentido, pues, de antemano pedirles esas disculpas, ¿verdad? Porque el tiempo es muy cortito y hay mucho que enseñar. Pero sí es muy bueno si todo ese aporte que ustedes pueden hacer lo disponen para todos y todas los compañeros y compañeras. Muy bien. Otro tema muy importante es que el chat en la plataforma, en la aula virtual, en campus, es el medio oficial de comunicación de cualquier necesidad de permiso, de ausencia, lo que sea. Siempre háganlo, ¿verdad? Si tienen que avisar. Aunque yo acá les estoy poniendo también en la presentación mi correo electrónico. Estos textos que ven ustedes en azulito son enlaces. Entonces, si ustedes le pulsan, van a ver mi correo electrónico y también mi contacto por WhatsApp o por Telegram. ¿Ok? Si tienen algo urgente que contarme o incluso si tienen alguna duda. Y, por supuesto, si más allá de este módulo, ustedes tienen alguna consulta que quieran hacerme sobre algún sistema informático o alguna duda que tengan, con muchísimo gusto, ya me tienen a su disposición. ¿Sí? Para mí será un placer ayudarles. Y ahora sí, vamos a ver un poquito la asignatura en qué consiste, basándonos en lo que ya tienen ustedes a disposición en el Moodle, ¿verdad? Como pueden ver, en la primera pestaña es la introducción. Es donde van a ver este video, de hecho, en cuanto esté subido. Acá está mi currículum. Si alguien tiene interés, pues puede ver. Y sí, tenemos dos cosas bien importantes. Esta es la presentación que acabamos de ver. Vamos a ver estos dos recursos. La jornalización, rapidito, y las calificaciones. ¿Ok? Como ustedes pueden ver, aquí está oficialmente cómo se distribuye la asignatura. Como pueden ver, son cinco semanas. El día de hoy vamos a ver las características, la situación legal a la hora de utilizar herramientas informáticas en el ámbito de la salud. Y ya vamos a ver todo lo complicado que eventualmente es cumplir con todas esas necesidades o esas exigencias que nos impone el marco jurídico. Pero bueno, ahí lo vamos a ver. Como pueden identificar, hay una actividad evaluada, que es un foro. ¿Ok? Es muy importante, sobre todo en este momento en el que no vamos a poder tener interacción, pues que participen mucho en el foro. Hay tres preguntas generadoras. En la grabación de la clase, pues les explicaré un poquito en qué consiste la actividad. La segunda semana es la infraestructura tecnológica. Voy a hacer una cosa para que se vea un poco más grande. Vamos a hablar sobre las herramientas informáticas en general, que pueden ustedes estar esperando, ¿verdad? A la hora de tener que decidir por qué tipo de software o por qué tipo de equipos informáticos utilizar. Les voy a dar algunos conocimientos básicos para que cuando ustedes tengan que tomar esas decisiones, obviamente que no van a estar solitos y solitas, sino que van a tener gente informática, como yo, ingenieros, ingenieras, que les van a asistir en ese sentido. Pero es muy importante que ustedes tengan un criterio informado a la hora de valorar lo que mis colegas les pueden presentar como opciones. Muy importante, porque hay decisiones muy relevantes con impacto a muy largo plazo que tomar y que tienen obviamente un costo muy alto eventualmente. Entonces es muy importante que, por supuesto, ustedes que están en el ámbito de la salud también conozcan por lo menos las características mínimas de esa infraestructura tecnológica. Luego vamos a tener una semana que vamos a dedicar, la número 3, a visualizar las herramientas primordiales, por decirlo así, en el ámbito de la inteligencia de negocios, para la administración, para la gerencia. Pues es un posgrado en gerencia de la salud, obviamente. Por supuesto, si fuera otro tipo, la otra protagonista podría ser el expediente clínico electrónico, por ejemplo. Pero en este caso lo más apropiado es que ustedes puedan tener un control, una supervisión de cómo se están comportando los diferentes indicadores de salud para poder tomar sus propias decisiones. Entonces vamos a utilizar una herramienta de inteligencia de negocios para la salud que se llama The Hiss 2. Es la herramienta que está en el estado del arte sobre ese tema. Luego vamos a tener una cuarta semana en la que vamos a valorar los sistemas informáticos. Valorarlo no solamente lo que significa la adquisición de un sistema informático, sino cuánto cuesta mantenerlo, que es lo más duro probablemente. Y, por supuesto, no solamente saber cuánto cuesta, sino también cuánto vale, porque en el momento en que ustedes utilizan un sistema informático empiezan a ingresar datos de las personas a las que se atienden, por ejemplo, ese sistema no solo no se deprecia, sino que se aprecia. Y, por tanto, hay que tener cada vez más cuidado con la importancia de ese sistema para las funciones que se realizan con su apoyo en la institución o en su clínica y la precaución que hay que tener con los datos que se guardan ahí. Y, por último, pues vamos a hablar de un tema súper importante. No nos gustaría, a mí particularmente me disgusta mucho tener que darle protagonismo, pero lamentablemente hoy en día no podemos tener sistemas informáticos orientados a la salud sin todas las defensas posibles. La seguridad es un tema bastante complicado, que no solamente se aborda con algunas herramientas especializadas, sino también con procesos. Entonces, en esa semana, la semana quinta, vamos a hablar de eso. Quiero comentarles de las tareas. En la semana segunda vamos a tener una tarea que es una hoja de cálculo donde ustedes tienen que valorar cómo poder invertirse en infraestructura local o en la nube para que valoren qué cuesta más y qué cuesta menos y a qué plazo. Es una tarea muy sencillita. La tarea de la semana número tres, que es utilizar DGIS2 para construir un dashboard con los datos que ya están en la plataforma. Todas las tareas son individuales, absolutamente individuales. Y definitivamente ustedes se pueden ayudar entre sí, que menos, ¿verdad? Pero tienen que entregarlas de manera individual en la plataforma y así se van a evaluar. Un tema importante, por favor. No utilicen cosas de inteligencia artificial, sobre todo en el foro, porque se nota mucho. Cuando se copi-pastea de ChatGPT y todo lo demás. No está mal que uno le pregunte a ChatGPT a ver qué opina de las cosas y te da una idea, pero es mejor que utilicen sus propios conocimientos. No hay que escribir grandes Biblias, ni tiene que ser un artículo súper elaborado para que tengamos una participación efectiva en el foro. Es mucho mejor si con sus propias palabras dicen lo que piensan, porque la experiencia directa de ustedes es realmente mucho más valiosa que cualquier cosa que se pueda inventar ChatGPT sobre las preguntas que les hice. La semana 4, la tarea, pues es una tarea en la que hay que utilizar una plataforma del Banco Interamericano de Desarrollo para hacer ese cálculo del costo total de propiedad. Y en la semana 5, no hay ninguna tarea propiamente asociada a la seguridad informática, pero sí está el examen final. Es un examen súper fácil por todos los cortes previas, promedio 9 y algo. O sea, que es súper sencillo. Hay varios intentos para poderlo superar, de tal manera que si a la primera le sorprende alguna pregunta, pues ya la segunda, aunque son preguntas que se seleccionan aleatorias, no son las mismas siempre, pero se parecen mucho unas con otras, entonces es bastante sencillo de superar. Muy bien. Es relevante que veamos un poquito cómo se distribuye el porcentaje de las actividades. La participación en la clase, como ustedes pueden ver, en todas las semanas es un 5%. O sea, que el 25% de la nota de la materia es que ustedes estén en la clase. Para que estén en la clase hay un acto formal que hay que hacer. Y es específicamente pulsar en el enlace de la grabación, en el caso de la primera semana. Este que pone enlace a la grabación, aquí yo les colocaré la grabación de esta primera semana y en las siguientes semanas no hay una grabación, sino que será el enlace a la conferencia. Pero es muy importante que ustedes pulsen en este enlace porque esa es su marca de asistencia. Lo mismo, semana 2, semana 3, semana 4, todas tienen su dirección para que ustedes puedan participar y su asistencia quede perfectamente registrada. Es muy importante, por favor, 25% de la nota. ¿De acuerdo? Muy bien. Respecto a las tareas, pues como ustedes pueden ver, las tareas tienen un poquito de peso porque se trata de un módulo lo más práctico posible. Prácticamente cada tarea tiene un 10%, son 40% son esas tareas. Y por último, el 35% de la nota de la materia es el examen final. Si tienen cualquier duda sobre la rúbrica, cómo se va a hacer el cálculo, pues con muchísimo gusto yo se las puedo aclarar individualmente. También, vamos a volver a la introducción, quiero enseñarles cómo se va a calificar. Tenemos acá, en la planificación de la materia, un enlace a las calificaciones. ¿De acuerdo? Si alguien tiene algún problema con que sus calificaciones sean expuestas y compartidas en general con los demás compañeros y compañeras, no hay ningún problema. Solo me dicen y yo califico en otro lugar, porque esto es información en alguna medida privada. Si ustedes no tienen inconveniente, pues las calificaciones son directas y se exponen acá. Yo procuro calificar la asistencia y las tareas inmediatamente. Entonces ustedes van a poder ir viendo con el paso de las semanas qué nota van sacando. Entonces acá voy a ir colocando esas notas y su valoración final en la misma hoja, la misma página. ¿De acuerdo? En cualquier momento, si ustedes discrepan con mi valoración, no hay ningún problema. ¿Verdad? Podemos consultarlo y describirlo sin ningún inconveniente. Muy bien, cerremos esta hojita. Y respecto al uso del Moodle. Bueno, ustedes ya son expertos y expertas seguramente utilizando este tipo de herramientas. No está de más mostrar que en este módulo se trabaja de manera abierta con todas las semanas ya a su disposición por si tienen curiosidad y quieren investigar qué es lo que está publicado. Porque a veces uno en algunas semanas tiene más tiempo y en otras semanas tiene menos. ¿Ok? Yo les he dejado en cada semana un montón de bibliografía. En este caso, por ejemplo, la semana primera, pues son todos los leyes, reglamentos, normas que vamos a revisar en la clase. Y al final está el foro. Este foro se va a abrir el día 6, o sea, el día de mañana. Y en la segunda semana, bueno, aquí la tengo abierta mejor. Igual tenemos bastante bibliografía, algunos videos que les recomiendo ver. Y aquí sí, es bibliografía un poquito extensa. Es un poco por si quieren profundizar un poco más en este ámbito, ¿verdad? De lo que es infraestructura tecnológica. También vamos a hablar un poquito de inteligencia artificial. Eso yo sé que a muchos y muchas les interesa porque es, digamos, lo que está de moda. Que es lo que no toca la inteligencia artificial, ¿verdad? Y realmente hay muchas cosas en la salud pública que se pueden impulsar o que se pueden apoyar en la inteligencia artificial para que nuestra inteligencia humana se enfoque en lo que realmente no puede ser resuelto de otra manera, ¿ok? Como pueden ver, pues en la segunda semana aquí está la tarea, que es la entrega de esa hojita de cálculo. Ya se la explicaré con calma en esa semana. En la semana 3, pues, va a ser súper práctica porque vamos a utilizar la plataforma de DeX2, que aquí está. Y aquí, debajito de la tarea, verán, pues, algunos enlaces, por ahora no los están viendo, con el enunciado de su tarea. ¿Ok? Cada quien tendrá un enunciado particular. La semana número 4, en la que vamos a ver el costo total de propiedad. Acá pueden ver un video de introducción de las personas que desarrollaron la herramienta del Banco Interamericano de Desarrollo. Una herramienta excelente para este propósito y la tarea es hacerla en la propia plataforma. Y aquí ustedes me van a poner la dirección de su trabajo generado con esta plataforma. En la semana 5, pues, tenemos la presentación de aspectos generales de seguridad y la aplicación, obviamente, al ámbito de la salud. Y algunos artículos bien interesantes sobre cómo están impactando los ciberataques al ámbito de la salud y algunas medidas que eventualmente se están tomando. Sobre todo, es muy interesante, sí, pueden ver este artículo de la OPS, que aborda bastante bien todo ese contexto. Y, por último, el examen. ¿Ok? Que no está abierto todavía, pero ahí lo tienen ya para que puedan ver cómo es que se pretende resolverlo. Y listo. Esto sería la materia. Yo espero, pues, compartirles en breve ya la grabación de la clase de la primera semana. Muchas gracias por su atención.